Jesús es mi luz y mi salvación, de quien temeré, de quien temeré. Jesús es mi luz y mi salvación, de quien temeré, de quien temeré. Jesús es mi vida, es mi fortaleza, de quien me atemorizaré. Jesús es mi vida, es mi fortaleza, de quien me atemorizaré. Jesús es mi luz y mi salvación, de quien temeré, de quien temeré. Jesús es mi luz y mi salvación, de quien temeré, de quien temeré. Jesús es mi vida, es mi fortaleza, de quien me atemorizaré. Jesús es mi vida, es mi fortaleza, de quien me atemorizaré. Jesús es mi vida, es mi fortaleza, de quien me atemorizaré Jesús es mi vida, es mi fortaleza, de quien me atemorizaré Jesús es mi luz y mi salvación, de quien temeré, de quien temeré Jesús es mi luz y mi salvación, de quien temeré, de quien temeré Jesús es mi vida, es mi fortaleza, de quien me atemorizaré Jesús es mi vida, es mi fortaleza, de quien me atemorizaré Jesús es mi luz y mi salvación, de quien temeré, de quien temeré Jesús es mi luz y mi salvación, de quien temeré, de quien temeré Jesús es mi vida, es mi fortaleza, de quien me atemorizaré Jesús es mi vida, es mi fortaleza, de quien me atemorizaré